En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Queremos prepararnos para este momento, el momento que entendemos que viene acompañado por varios fenómenos naturales, por la persecución de la iglesia y también por la debilidad de todos aquellos que antes con tanto fervor profesaban la fe en Cristo, pero en este momento ya no reconocen a Jesús como su Dios, su Señor, su Maestro. El Señor viene continuamente, Él viene a visitarnos, viene con su mensaje del Evangelio, viene con su gracia para transformar nuestro corazón, Él siempre nos visita. Cuando hoy escuchamos el Evangelio y contemplamos, así es, contemplamos a Jesucristo, el que observa la ciudad de Jerusalén llorando, también ponemos nuestro corazón más cerca de la palabra para entender que todo eso sucedió en Jerusalén, como dice Jesús, porque no reconoció, no reconoció el tiempo de la visita, esta visita maravillosa del Mesías. Queremos todos los días tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto, el oído también capaz de recibir, percibir, aceptar y entender la palabra de Dios. La advertencia, porque así es, en la antífona del Evangelio, es la advertencia del Señor para nosotros. No endurezcan hoy el corazón, escuchen la voz del Señor. El Señor llega en la Eucaristía, el Señor llega a nuestro corazón tan abatido y adolorido en el sacramento, la reconciliación, el Señor llega a nosotros, en tantas personas que se acercan a nuestra vida. La pregunta es, ¿reconocemos la visita de Jesús en nuestra vida? Vivimos en un país católico, podríamos decirlo así. Hay regiones de América Latina donde hay tantos sacerdotes, tantos templos. Hoy en este tiempo tan complejo, podríamos decir, aprovechamos todos los medios espirituales para seguir creciendo nuestra fe o nos dejamos vencer por la desconfianza, por los cuestionamientos y las perezas. Aprovechar la oportunidad. Tantas personas pasaban cerca de Jesús cuando Él visitaba los pueblos, aldeas. Algunos se acercaban con el corazón dispuesto para recibir, recibir una mirada, un toque, una palabra. Y otros se quedaban murmurando, criticando y guardando distancia. Depende de nosotros, porque Dios sigue acercándose paso a paso a nosotros. El Señor sigue hablándonos al corazón. El Señor sigue generosamente compartiendo las bendiciones. Depende de nosotros, si lo recibimos con generosidad, con disposición y con la capacidad de cultivar la gracia para dar frutos abundantes, los frutos que enriquecen nuestra vida. ¿Quién no quiere tener la paz verdadera en su corazón? ¿Quién no quiere tener la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones? ¿Quién no quiere vivir el perdón y la reconciliación? Todos. Y son los dones, gracias, que solamente Dios nos puede dar. Frente a la venida de Cristo, frente a todo lo que sucederá, nosotros tenemos que tomar una posición de valentía. Los discípulos del Señor que siguen en el camino de la espera. No podemos apartarnos del mundo. No podemos escondernos. Nosotros seguimos siendo la luz del mundo, la sal de la tierra. Tenemos que dar el testimonio. Hay unas tendencias hoy en día que quieren que los fieles se aparten del mundo, que buscan los lugares lejos de la ciudad. ¿Dónde queda nuestro testimonio? Hasta el final. Así como los apóstoles del Señor. Hasta el final, dando testimonio. Y Jesús en la oración que dirigió al Padre dice, yo no quiero que los apartes del mundo, pero protégelos del mal. Y en esta espera a la visita, de la visita al Señor, nosotros seguimos conscientes de la verdad. Dedicados a los asuntos del Evangelio. Queremos tener los ojos abiertos a los signos de los tiempos. Dar testimonio en todo momento y vivir la vida nueva. Tener siempre el aceite, es decir, la gracia santificante, la gracia del Señor en nuestro corazón para iluminar el camino. Porque de repente, por un descuido, por un pecado, por una confusión, podemos perder tanto. Vigilar, estar atentos y sobre todo, no tener miedo. Tenemos que volver a la iglesia de los primeros siglos, que con tanta valentía, a pesar de la persecución, proclamaba la fe en Cristo. En medio del clamor, Maranatá, daba testimonio del compromiso en la alianza de la sangre del Señor. Puede ser que hayamos empezado bien, con mucho fervor, que hayamos empezado como, por ejemplo, Cafarnaún. Tantos milagros, tantas manifestaciones del Señor. Pero finalmente, luego, esta ciudad se manifiesta con su incredulidad. Conocemos líderes, servidores y responsables, antes tan entregados al Evangelio. Y hoy, sumergidos en la desconfianza, la incredulidad, cuestionando su camino, apartados de sus comunidades. Tenemos que cuidar el fervor en nuestro corazón, la dedicación del amor. El primer paso nos invita a dar el segundo, tercero y continuar nuestro camino. Para finalmente, escuchar de parte del Señor, siervo fiel, siervo fiel. Un piropo que el Señor tiene reservado para todos aquellos que permanecen fieles hasta el final. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.